En este capítulo de Barcelona hemos estado grabando con los Sidoní. Sin que se dieran cuenta, les he quitado un par de trozos de cuerda, una púa. Sí, sí, les he quitado todo porque yo creo que eso vale mucho. Entonces, les vamos a hacer una magia con esta baraja de cartas. Una baraja de cartas que son todas diferentes y vamos a ir poco a poco. Lo primero que te voy a pedir es que toques una carta, ¿de acuerdo? Vale. Pero ni la mires tú, ni la mires tú. Ni la miro, vale. Coge una que tú quieras, muy pasado, muy pasado, muy pasado. Y justo cuando me dé la vuelta, quiero que se la sigues a la cámara, ¿de acuerdo? Pero no antes ni después, justo cuando me dé la vuelta, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. ¿Está allá, seguro? Ya está, sí. ¿La han visto todos? Sí, sí, sí. ¿Y si me doy la vuelta yo la voy a ver ahora? No. ¿Seguro? Seguro. Perfecto. Vamos allá. Quiero que la pongas aquí. Vale, boca abajo. Boca abajo, boca abajo. Pon tu mano encima. Oye, es una carta como que tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Sí. Es un número par también. Sí. Perfecto. Y es de corazones, seguro. Sí. Tengo dudas si será el... ¿Será el dos de corazones? ¿Será el cuatro de corazones? El dos de corazones. Permíteme, que además esto tiene que ver mucho... Muchas gracias. Tiene que ver mucho con tu vida que nos has contado antes, ¿no? Pero esto ha sido muy sencillo porque en vuestro programa como va mucho más, voy a intentar superarme un poco más, ¿de acuerdo? Vale. Mira, coge otra carta, ahora ni la veas. Sácala solo un poquito por allá. Déjala ahí, déjala ahí. Vale. Todas las cartas diferentes, todas las cartas mezcladas. Mira lo que voy a hacer. Con un trozo de cuerda de guitarra, mira. Éramos tan felices si tú y yo éramos indestructibles. Mira, dale la vuelta de la carta, por favor. Es el siete de corazones. Fíjate en esto, Alejandro. Mira, parece un siete. Pero mira, espera, espera. Mira, mira. Si cojo la esencia del corazón, porque en tu vida no sé que hay mucho amor. Mira, mira. El siete de corazones. ¿Qué te parece? Espectacular. Nos enseñaron a aceptar su voluntad.